¡Suscríbete! ¡Chavalotes! ¡Cuidaros! ¡Disfrutad del vídeo! ¡Hola, pequeños Spiders! Bueno, bueno, que sepáis que llevo dos días malos, bueno, tres no tengo COVID, pero hoy es el primer día que me puedo levantar de la cama o sea que si me veis que no tengo energía o cualquier cosa, pues bueno tengo excusa totalmente, ya sabéis ya puso el Spiders alguna encuesta conforme tío Venout y Venomout pero bueno, aquí estamos otra vez para cubrir el Spiders de las vacaciones y menos mal, menos mal que hemos ganado el partido porque yo venía con una primera parte ultra feliz, digo, hostia por fin voy a poder hacer un vídeo donde el Barça, hostia, ha dominado ha ganado las espaldas, ha tocado con claridad ha sido muy superior al Elche tácticamente parecíamos realmente un partido Barça-Elche del que esperamos cualquiera, ¿no? De que el Barça domina el partido, gana 5-0 y dices venga, siguiente, ¿no? Bueno, pues ese ha sido la primera parte y ha sido un espejismo porque en la segunda parte nos meten un gol y otra vez nos hemos venido abajo pero como un castillo de naipes, chicos o sea, ha sido una auténtica locura en la segunda parte directamente hemos vuelto a ser el Barça de Koeman o el Barça de Xavi en los últimos tres partidos o sea, realmente yo digo, no me lo creo Marc-André Ter Stegen bueno, ahora iremos jugador por jugador porque tengo para algunos telita tengo para algunos telita porque señores los ricachones los millonarios la generación campeona los que han ganado ligas copas champions y que van aquí de que yo he hecho el Barça grande estos estos fuera estos se tienen que ir inmediatamente del club inmediatamente estos no pueden seguir aquí pero ni un minuto más porque estos a día de hoy solo perjudican y arrastran al lado malo a los jugadores jóvenes que hoy han demostrado una vez más que son los jugadores que tiran del carro y del equipo lo dijo Xavi en rueda de prensa y lo dijo muy bien los jóvenes nos están salvando y obviamente y obviamente os lo digo yo con los jóvenes no voy a esperar ganar la liga mañana ni ganar la liga el año que viene ni la champions ni mucho menos pero tengo claro que a los jóvenes sí que los voy a apoyar porque he visto la celebración de Gabi cuando ha metido el gol he visto la celebración de Nico cuando ha metido el gol he visto a Yugla como peleaba cada balón como sufría cada fallo y yo con esos me voy a muerte yo con esos voy a muerte y me pregunto como puede ser que fichemos a jugadores como Luke de Jong teniendo a Yugla o teniendo a Rimanac que ya lo dije en el otro vídeo yo me pregunto como fichamos a jugadores bueno me voy a es que me voy a callar porque bueno no me voy a callar como fichamos a jugadores como Frenkie de Jong cuando Nico Ricky Puch Gabi etc no se nota la diferencia sinceramente no se nota la diferencia ves a Frenkie de Jong y ves a Gabi y es mejor Gabi ves a Usman Dembele y ves a Abde y es mejor Abde ves a Ronald Araujo y ves a Lenglet y es mejor Araujo ves a Eric García y ves a Lenglet y es mejor Eric García entonces te empiezas a plantear cosas y dices ¿para qué fichamos? ¿para qué fichamos? ¿para qué hemos fichado a estos jugadores tan mediocres pudiendo subir a canteranos todos estos años? ¿por qué hemos tirado el dinero y ahora estamos en la situación que estamos? en el Barça tienen que jugar canteranos y tres jugadores de nivel mundial tres jugadores de nivel mundial un delantero centro sea Haaland sea Eto'o sea Ibrahimovic sea Ronaldinho sea Messi un jugador en el centro del campo que hemos tenido la suerte estos últimos años de que han sido de la cantera pero si no un tío de medio del campo tipo Busquets que te dé control en el medio del campo y que te dé tipo un Casemiro ahí un medio centro defensivo que te dé control y tempo del partido y un central de garantías si los centrales los tienes en casa pues no hay que buscarlos fuera con Piqué Puyol hemos tenido más que suficiente todos estos años para poder tener una defensa de garantías no tenemos que ir a buscar fuera pues ahora tenemos Araujo y tenemos a Eric García y yo no sé para qué para qué vamos a fichar a Lenglets a Umtititiz y a mierdas de este tipo teniendo este tipo de jugadores la verdad Ara eso sí habrá que tener paciencia con los jóvenes porque obviamente el partido de hoy la primera parte espectacular la segunda parte no ha sido espectacular y la mentalidad está clara en tendencia hacia abajo o sea el Barça ahora mismo es un equipo que antes se sentía ganador y ahora se siente perdedor y esto es muy difícil cambiarlo el Barça tardó 5 años hasta que llegó Ronaldinho en cambiar su mentalidad y esto va a ser difícil de cambiar sobre todo si no tenemos un jugador que realmente dé un paso al frente y marque la diferencia entonces bueno esto es lo que esto es lo que tenemos hoy en día un equipo de millonarios y un equipo de chavalines vale lo que antes eran los ciudadanos y babones aquí se va a llamar los millonarios los millonarios y los juveniles y yo me quedo con los juveniles los millonarios se pueden ir todos a tomar por el culo así de claro os lo digo el otro día veía la lista de los jugadores mejor pagados están Coutinho número 1 Samuel Umtutti número 2 el tercero no me acuerdo quién era pero otro de este tipo estaba Sergi Roberto por ahí arriba también estaba Usman Dembélé o sea no puede ser no puede ser y luego tienes a Pedri cobrando medio millón a Ansufati cobrando medio millón a Jugla bueno Jugla todavía es pronto para decirlo pero a Gabi cobrando ficha de juvenil que no es ni profesional lo mismo con Nico Frankie Deion cobrando 10 millones de euros no puede ser no puede ser yo me quedo con los juveniles que son los que hoy han dado la cara si nos costará ganar a Elche si nos costará entrar en Champions es probable ahora yo no quiero que se rían de mí y yo siento que se rían de mí si juego con jugadores que cobran más que lo que cobran los jugadores del Bayern de Múnich y rinden al nivel de los de Elche eso es lo que me toca a mí los cojones porque tenemos jugadores Sergi Roberto cobra el doble que Alfonso Davies del Bayern de Múnich y eso ¿cómo se puede entender? eso es inadmisible y ya no te digo Samuel Imtiti que cobra el triple o el cuádruple de lo que cobra Alfonso Davies entonces estas cosas no se pueden entender vamos a analizar el partido porque me voy calentando y espérate Marc André Ter Stegen otro que se puede ir para su casa porque los dos goles que se come hoy son muy parables los goles de hoy son parables pero bastante o sea ya lo de Ter Stegen ya se empieza a sostener poco es verdad que no tiene la mejor defensa es verdad que lo deja vendido pero su nivel está cayendo bastante bajo y le vendría bastante bien un poco de competencia o que Neto saliera en algún partido porque tela Neto o te diré más que salga un puto canterano un portero canterano mira Víctor Valdés que salga ñaquipeña que salga ñaquipeña a ver qué pasa porque lo de Ter Stegen yo creo que ya empieza a cantar a oler un poco mal os lo digo en términos generales y ya os digo que estoy bastante contento porque el equipo dentro de lo que cabe ha sacado el partido que para mí es lo importante estoy contento o sea no puedo estar enfadado porque estoy contento pero ha habido un momento en la segunda parte que realmente si no llega Marcarnico hoy vengo aquí y me pongo muy loco el partido ha sido bueno realmente la primera parte ha sido un baño del Barça podría haber acabado perfectamente 4-1 porque ellos han tenido una muy clara pero el Barça ha tenido bastantes el Barça en el partido ya ha chutado 19 veces 8 veces a puerta 74% de posesión 713 pases por 250 del Elche 90% de acerto en el pase o sea el Barça hoy ha jugado buen fútbol en el diría yo en el 70% del partido pero nos ha cogido una pájara y ha pasado lo que ha pasado entonces bueno tíos yo la verdad al menos por mi parte no sé el Spire que pensará yo por mi parte lo que pienso es esto pienso que el Barça ahora mismo tiene dos equipos totalmente diferenciados y que si Xavi quiere construir un equipo ganador lo que tiene que hacer es todas las todas las viejas glorias a tomar por culo ya es hora de que todos se piren todos el Barça salga de cero empecemos a fichar jugadores con hambre empecemos a fichar uno o dos jugadores que lideren el equipo no Memphis Depay jugadores top y el que no sea top me quedo con un canterano porque decirme que alguien me explica a mi la diferencia entre Yugla y Memphis Depay por favor si Xavi le ha metido hoy dos goles y ha podido meter cuatro pero no cuatro en plan jugada clarísima que la falla en la línea de gol como Serginio Dest no cuatro de jugada de delantero centro de hacer un recorte y probar chute y dices hostia si mete esto es un golazo o sea se la ha buscado él de delantero y ole o sea uno se la han anulado uno lo ha metido y dos ocasiones que ha sacado el portero perfecto oye pues Ferran Yugla es mejor o sea para mi no hay diferencia con Memphis la verdad sinceramente y con esto muchos otros jugadores y no me voy a repetir porque ya estoy diciendo lo mismo y al final mi análisis es este o sea yo hoy no puedo hablar de no quiero hablar de de táctica de posicionamiento de que Xavi lo ha hecho muy bien poniendo a Jordi Alba por el medio porque ha generado un espacio y hemos podido buscar varones a la espalda con Abde y con Dembélé no me interesa me interesa explicaros lo que yo pienso estoy feliz el Barça ha ganado sufriendo a un Elche que está casi en posiciones de defenso y estoy feliz por los jugadores estoy feliz por los jugadores jóvenes y me quedo con eso y con ellos me voy al fin del mundo señores al fin del mundo darle un like si vosotros también comentar que sabéis que el Spire esta vacaciones quedan cuatro o cinco días para que vuelva vamos a levantar el canal vamos a apoyar los vídeos compartir y suscribiros un abrazo y visca el Barça ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.